Se registra una protesta en la represa El Cajón, esto en el norte del país. Alex Cabrera, ¿por qué razón se están manifestando? Hola, muy buenos días. HCH, nos encontramos aquí en la zona del Cajón. Tenemos tomada lo que es la represa hidreléctrica El Cajón a raíz de que la empresa contratista de servicios generales, denominada de nombre COINFA, nos ha quedado mal con los salarios. Llevamos ocho meses desde que nos adeudan los salarios. Y ahorita en esta temporada que se acercan la matrícula de los niños, incluso ya tienen que estar en las escuelas. Nosotros no hemos podido matricular a los niños porque esta gente ha abandonado aquí en el sector del Cajón. Entonces le hacemos el llamado a Miriam Guzmán que por favor inmediatamente investigue el contrato de COINFA que tienen aquí en la represa El Cajón. Que por favor se nos acredite nuestro salario, que no aguantamos el hambre. Por favor, abogada, miren Guzmán, le hacemos el llamado de aquí al sector del Cajón. Que se nos haga el pago, por favor. Llevamos ocho meses esperando el salario. No sé cuál es el amarre que se tienen ahí. ¿Y qué les han dicho? ¿Por qué no les han cancelado sus salarios? ¿O no han tenido acercamientos? El problema es que se tiene este señor, que el propietario de la empresa se llama Andrés Zelaya. Este señor se tiene un solo amarre con otras empresas. Resulta que él ha sacado créditos de materiales con otras ferreterías y todo. Y al final lo que le ha caído a este señor son un montón de embargos. Entonces no han podido cobrar las estimaciones. Aquí en el sector del Cajón son servicios de, son trabajos generales. Aquí se trabaja conforme a las estimaciones, según como vayan las estimaciones. Pero resulta de que esta gente no ha quedado mal con el salario. Entonces le hacemos el llamado a la abogada, miren Guzmán. Que por favor, de inmediato, le dé fin a este contrato. Por favor, ocupamos nuestro salario. Llevamos ocho meses sin pago. Nos han tenido engañados aquí en el sector del Cajón. ¿Y cuántos empleados no han recibido el salario hace ocho meses? Como dice, Sergio. ¿Cuántos empleados son los afectados? Tenemos 150 empleados que realizamos todas las labores de limpieza aquí en el Cajón. Tanto aquí en donde se produce lo que es la energía. Tanto como en los campamentos donde viven los empleados del ENE. Se le da mantenimiento a las calles, limpieza general y un montón de trabajo. Ahora, hay una pregunta puntual sobre este tema. ¿Por qué es necesario que quede claro esta mañana? Porque el problema de estas personas no es nuevo. Y creo que nadie les ha escuchado. Y yo reitero con la interrogante. ¿Quién les debe? ¿La estatal ENE o una empresa que los subcontrató a ustedes? Ahorita mismo le explico, don Eduardo Maldonado. Muchas gracias por la cobertura de su mismo medio. Don Eduardo, la situación está así. El encargado del contrato se llama Andrés Zelaya. Este señor se ha hecho el tanchito con el pago de nosotros. Resulta de que la situación es así. Él es el encargado del contrato de aquí de servicios generales de aquí del Cajón. Por tanto, ahí se tiene un solo enredo con ese contrato. ¿Y él por qué aduce que no les paga? Él no paga porque el señor lo tienen embargado. Lo tienen embargado tanto la ferretería, los proveedores. Y se tiene un solo chanchu. Y entonces a la hora de la hora no ajusta el dinero. Y ellos quieren cobrar su dinero de los materiales que han invertido aquí en los trabajos que están en el Cajón. Y el personal se quiere de último. Y ustedes no han buscado algún apoderado legal que no les vaya a quitar tampoco lo poco que tienen derecho. Un apoderado legal que llegue a un acuerdo con su contratista porque a él le pagan. A él le paga la ENE. Lo que él hace, como tiene embargos, con varias empresas aparte, le quitan el dinero anticipadamente y a quien está afectando a estos pobres trabajadores. Don Eduardo, es que esa es la situación. Le hacemos el llamado a la licenciada. Miren un manquete, por favor. De inmediato, ¿cómo es posible, don Eduardo? Estos contratos son los que tiene quebrada la ENE. Este tipo de contratos, imagina esta gente dándose el lujo en Navidad, paseando en Francia, en Rusia. Allá, y nosotros aquí esperando el salario. Nos dijeron que en diciembre nos iban a resolver. Por eso no hicimos cuáles en diciembre. Nos dijeron que en enero, antes del 15 de enero, nos iban a resolver. Imagina que los niños ya tienen que estar en las clases. Y nosotros ni para comprarles los útiles tenemos, don Eduardo, por favor. De acuerdo con ustedes. Y es obvio que tienen que presionar, ¿verdad? Pero ojalá... Don Eduardo, ayúdenos, por favor. Este problema es viejo. Así es, vamos a... El ingeniero que estaba de gerente del ENE, pues, usted sabe que fue sustituido por la interventora. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo dice, don Eduardo? ¿Cuántos son ustedes? 150. Somos 120 empleados, don Eduardo. ¿Y aún siguen trabajando o ya no? Don Eduardo, nosotros nos encontramos aquí en los campamentos del ENE. Nosotros aquí realizamos los trabajos. Los pruebas, les digo. ¿Siguen trabajando a pesar de que no les han pagado? No, ahorita no, don Eduardo. Después del 20 de enero hemos estado aquí en las instalaciones de brazos caídos. Porque la gente que tenía el contratista de Servicios Generales, llamado COINFA, este señor retiró a la gente de aquí del cajón. Entonces, ellos abandonaron, don Eduardo. Ahí en el mismo contrato dice que después de tres días de dar incumplimiento a este contrato, la misma ENE puede sancionar a esta gente. Y no le han quitado a la gente. Sí, vamos a investigar y le prometemos aquí con Pablo Gerardo, con Cecia, Carolina y el demás equipo, dar una explicación o una respuesta a esta gente. El problema no es nuevo, Cecia. Y mire... ¿Ocho meses sin salario? No, 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 yo creo que el Estado ya no debería... Por eso le digo hay que investigar, porque yo no creo que el Estado debería de contratar a esta persona si no tiene esa responsabilidad de pagarle a los empleados que su contrata. ¿Todavía este señor sigue administrando ahí el cajón? No, don Eduardo, esta gente abandonó el cajón, se llevaron un camioncito que tenían y unas pequeñas herramientas que ni siquiera no invirtieron en herramientas ni en transporte de la gente aquí. Ahí está el problema. La demanda... Vamos a investigar y vamos a preguntarle, miren Guzmán, ¿qué hacer? Porque tal vez se le debe algún dinero a esta... Tal vez se le debe algún dinero a esta persona todavía para que pueda pagar a los empleados. Ah, pero si está embargado no automáticamente le quitan el salario. Y dígame, ¿qué respuesta puede haber para ellos en este momento? Cortarle el contrato y contratar a otra persona que sea responsable con los empleados que se han cumplido. Pero ellos se irían en taca. Que no les pagarían. Tienen que... Es una obligación la empresa de cancelarle su salario. No, por eso le digo, pero si el señor es... Es como dicen ellos. Tantos meses incumpliendo. Tantos meses incumpliendo. Es comerse el dinero que no es de uno. Correcto. Y jugar con... Con la necesidad de los demás. Así es, o sea, o hizo un mal cálculo en lo que ofreció. No le cuadró. Pero el problema es que tiene 150 empleados que no les pagó. Y que quizás él ya cobró. Porque la ANE se salva diciendo... Ya canceló a la empresa. Ya canceló a la empresa. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema. Y creo que sí, doña Miriam Guzmán podría ayudar en ello.